No, espere, Olmos. Salva al coche, por favor. No tenemos tiempo que perder. Debemos ir a rescatar a su madre. Pero es que yo no creo que las cosas las deberíamos de hacer así, tan apresuradas. Señora, sabe que esto lo venimos preparando desde hace tiempo, pero la presencia del virrey y sus hombres en la prisión nos lo impedía. El virrey se fue por fin. Ahora es cuando debemos hacerlo. Pero... Usted... Usted no confía en mí, ¿verdad? No es eso, Olmos. Pero hay gente que está esperando mi aviso y no quiero defraudarlos. A quien no debe defraudar es a su madre. No podemos esperar más. Señora, yo sé que mi aspecto no le inspira confianza, pero le he demostrado muchas veces que yo quiero ayudarla, señora. Créame, soy un hombre inteligente, hábil y sé muy bien lo que estoy haciendo. Es que yo no estoy dudando de eso, Olmos. Simplemente que teníamos un plan y los gitanos nos están esperando. Yo los contactaré más tarde para que ellos actúen también. Señora, por favor, no tenemos tiempo que perder. No lo piense más, suba. ¿Hortensia? No lo piense más, suba. ¡Gracias! ¡Gracias! Dayanoa Lo sabía Sabía que algo me hiciste, Mariángel Lamentablemente no puedo decírselo a mi padre ni al tuyo Pero vas a pagarlo caro Muy caro No eres tan tonto como pensaba, Diego Me emborrachaste para no pasar conmigo la noche Ya verás Ya verás cómo te voy a hacer pagar esta mala broma Adiós Está bien, Olmos Pero usted sabe que yo amo a Diego Y antes de irme con mi madre me gustaría despedirme de él Eso sería un grave error, señora Porque cuando rescatemos a Sara Cali El comandante Montero va a desatar una persecución implacable por toda la ciudad No solamente para hallarla a ella Sino para castigar a todos aquellos que intervinieron en el rescate Montero no va a tocar a Diego Él no tiene nada que ver en este plan Pero si Montero se entera de que usted se vio con él Entraría en sospechas Y tanto él como su familia tendrían graves problemas Por Dios, señora Si usted en verdad ama a Diego de la Vega Ahora más que nunca debe estar lejos de él No lo piense más y suba ¡Vamos! 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 Por ti es humano. Mi amor, he convertido tu vida en mi eje. Eres el eje de mi felicidad. Eres mi todo. Lamento haberte hecho sufrir tanto estando lejos de ti. De verdad lo siento. No, 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 no. No importan todos estos años de amargura que he vivido sin ti. Ahora lo importante es que tú y yo estamos aquí. Eso es lo único que cuenta. Me parece mentira escucharte decir todo esto sin sentirme culpable. Yo te amo, Fernando. Y yo a ti. Te amo tanto. Y yo a ti. Nunca más vuelvas a dejarme. Por favor, tú tampoco. Mi amor sin ti no vale nada. No vuelvas a irte. María Pía. Yo te amo. Y yo a ti. Lo perdido que estaba sin tus labios. Rápido, Isidoro. Apure ese caballo. No puedo, señora. Este coche es muy viejo y no debo enforcerlo. Por favor, tenemos que alcanzar a Fernando y María Pía. Ya ni siquiera veo su coche. Se lo advertí, señora. ¡Quieto! ¿Qué pasó? ¡Quieto! ¿Qué pasó? Ya voy a ver qué pasa. ¡Ay!